Aferrados más allá del resultado de anoche ante Surinam, esta victoria así holgada y fácil en la Nations League, el Tata Martino tomó cartas en el asunto y depuró ya la lista que va a ir a Qatar 2022. Hay elementos que ya, ya, cavaron su tumba. Uno en particular, uno que se pensaba que podría estar, que recibió el voto de confianza y que ahora pues no va más. Y ojo, no me refiero simplemente a la actuación deportiva, al nivel futbolístico también tiene mucho que ver. Lo explico más adelante. Situaciones, extracancha, declaraciones, algo que no le agradó nada a Gerardo Martino y por eso hablamos hoy. Nos adelantamos, lo van a decir después los demás medios. Empezamos este video aquí en Fútbol Sin Miedo. Fútbol Sin Miedo. Les saluda Ricardo Sotelo. Iniciamos sin más preámbulos con el tema repetitivo, chisme y grilla que todos los días es el pan nuestro. Pero bueno, lo que nos dice OneFootball ahora se adelanta a muchos medios. Lo sabemos prácticamente en exclusiva aquí en Fútbol Sin Miedo. Es la próxima víctima de Gerardo Martino. Un elemento que fue convocado en últimas fechas, bueno, digamos que el último año y medio para acá, que fue recurrente porque hay una problemática en la selección mexicana. Al no estar Javier Hernández, se buscaron alternativas. No hay un elemento que pueda sustituir al chicharito. Y también en el mal momento, lo que pasó con Raúl Jiménez, que fue otra situación muy complicada y que fue delicada en su momento por lo que ustedes saben. Lo que pasó con David Luis, la recuperación y que no encuentra el olfato Raúl Jiménez, que simplemente el nueve, el lobo, no tiene, no tiene gol en este momento. Bueno, puso a Gerardo Martino a buscar sustitutos y candidatos. Aquí viene lo importante. Algunos elementos estuvieron a prueba de quién hablamos. Henry Martín, el mudo Aguirre y Rogelio Funes Mori el mellizo. Los tres, bueno, inclusive también podemos poner al chaquito. Este fue simplemente por utilizar un elemento de la liga MX, pero que se sabe que no está todavía en el máximo nivel y que le falta mucho por recorrer. Pero qué pasa con los demás? Bueno, Gerardo Martino se empeñó en un momento dado en utilizar a su compatriota, al mellizo, a Rogelio Funes Mori, delantero de Monterrey, máximo notador del equipo rayado. Y entonces se buscó que él sería el reemplazo. Lo utilizó en varios partidos. El nivel no fue, no fue el esperado. El delantero naturalizado mexicano simplemente tampoco pudo. Y le quedó grande el 9, por más que tuvo partidos de la zona en los que se esperaba que sí tuviera una cuota goladora mayor. Simplemente Rogelio Funes Mori no dio el ancho. Ahora, ¿tenía la voto de confianza de Gerardo Martino? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Rogelio Funes Mori? Vámonos con el tema. Resulta que hace algunos días dio su punto de vista, el mellizo sobre el tema chicharito. Y entonces se le ocurrió decir entre los medios de comunicación, que sí, que efectivamente hace falta, hace falta. Javier Hernández en la selección mexicana respetó la jerarquía, los números y la figura del delantero tapatío. Esto le costó el puesto a Rogelio Funes Mori, que es, desde ahora lo decimos en exclusiva, el nuevo vetado de Gerardo Martino. No lo va a utilizar más, no lo va a convocar más. Ahora que además va a ser la negociación, segunda llamada con Javier Hernández, que será por vía Zoom. Resulta que con esto, esto no le cayó bien nada bien a Gerardo Martino, a todo el cuerpo técnico de la selección mexicana, que el que solía ser, el que iba a ser el reemplazo de Raúl Jiménez y Chicharito en un momento dado, haya sucumbido ante la campaña que exigen y piden a Javier Hernández en la selección mexicana. Ahí está la situación. El nuevo vetado de Gerardo Martino es Rogelio Funes Mori, su compatriota. Y él, ¿por qué lo repetimos? Porque apoyó y pidió a Javier Hernández de regreso en la selección mexicana. Aferrados, ahí está, ahí está la información. No lo van a escuchar, tal vez en medios no tan apegados a la selección mexicana, como Televisa, como Azteca, como Fox Sports. Lo dirán seguramente otros. Fútbol sin miedo lo tiene porque OneFootball nos lo pasó en exclusiva. En las oficinas de la FemexFoot ya saben que Gerardo Martino habló con John DeLuisa y le dijo, Pero este, este, Rogelio Funes Mori, no va más. Y con esto le deja la puerta abierta para que llegue Javier Hernández, su majestad, se ponga otra vez el número 14 en las espaldas y sea el centro delantero titular ante la ausencia de gol que tiene Raúl Jiménez. Aferrados, lo que les digan los demás medios, créanme, no tienen la información de primera mano. Aquí en Fútbol sin Miedo lo decimos. El nuevo vetado es Rogelio Funes Mori. Ahora hay que armar este ejercicio de diálogo. Vamos a interactuar. No sé si hay algunos que por los números, por el carisma, porque crean que hay una ligera esperanza de que explote Rogelio Funes Mori, crean que el mellizo tiene que seguir con la selección mexicana, inclusive para titular. No sé si hay algunos. Si lo sabe, si hay algún aferrado que piense eso, póngalo aquí abajito con argumentos. O si de plano ustedes creen que el lugar tiene que ser para Javier Hernández, adelante. Los leemos, les damos salida de más. Inclusive los comentamos. Una vez dicho esto, vámonos para cerrar este video con la reflexión. Aferrados, yo no culpo a Rogelio Funes Mori en lo absoluto. Si está la posibilidad, si lo llaman, ¿qué harían ustedes? Realmente dirían, no, no, yo no quiero jugar un mundial con otra selección, no quiero vivir la experiencia de estar en la máxima competencia del fútbol. No, claro que él está en su derecho. Ahora, quizá por los números, yo también diría, no le da, no le alcanza. Pero dígame un centro delantero mexicano que pueda suplir realmente a Javier Hernández o a Raúl Jiménez. No lo hay, no lo hay. Quizá Funes Mori en su momento era una buena idea. No funcionó. Bueno, dejémoslo en paz y no hay que crucificar a este elemento. Hizo lo que tenía que hacer. Chicharito, me parece que ya no hay vuelta de hoja. Tiene que estar, sí o sí, seguramente lo veremos. Contra Paraguay en este duelo amistoso. Aferrados, como siempre, un placer haber estado con ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Fútbol Sin Miedo. Es muy sencillo, somos ya 80 mil en esta comunidad que crece y crece cada vez más. Les recuerdo que la mecánica para formar parte de nuestra comunidad es muy, muy sencilla. Un clic aquí abajito y aún la edita activa notificaciones en la campanita. Y con esto, con esto ya forman parte de los aferrados aquí en Fútbol Sin Miedo. Tenemos la mejor información sustentada por OneFootball, la agencia que nos filtra toda la información del Balompié de la Selección Mexicana. Por lo cual, nuestra información es verídica. Con esto, nos despedimos. Que la pasen muy bien nosotros. Pues a seguir generando más contenido para traerlo mejor en otra emisión, en otro video más aquí en Fútbol Sin Miedo. Les saluda Ricardo Sotelo. Y como siempre, un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en un video próximo aquí, aquí en su canal.